Estamos de regreso y mire, recordar que a principios de mes se llevó a cabo la cumbre sobre el cambio climático COP26 en Glasgow, Escocia, con la asistencia de casi 200 países y ahí se firmaron varios acuerdos. El tema es si se van a cumplir, pero para darle seguimiento a este tema ambiental se creó en México el consorcio ambiental TCFD, grupo de trabajo sobre divulgación financiera relacionada con el clima. Por eso hoy nos acompaña su presidente Juan Carlos Velaustagui Goitia, a quien le damos la bienvenida a Uno Noticias. Le agradecemos mucho que esté usted aquí. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada me gustaría que me dijera por qué México forma un consorcio que pretende, por lo que entiendo, el diálogo entre instituciones financieras y no financieras para que se cumplan estos acuerdos. La idea del consorcio es que las empresas divulguen mejor su información sobre cambio climático para que los agentes financieros puedan tomar mejor sus decisiones. En el sentido de que si no se sabe cuáles son las empresas que más riesgo tienen por el cambio climático, se puede invertir en empresas que a la larga, que en el largo plazo, no sean viables por los riesgos que puedan enfrentar y que las hagan inviables. Riesgos, por ejemplo, riesgos físicos, digamos hoteles que están en lugares donde va a haber inundaciones o donde pueda haber más huracanes y hagan menos atractivo el lugar. Empresas agroindustriales donde pueda haber más desertificación o sequías. Entonces, el que se puedan estimar, evaluar mejor los riesgos que pueden enfrentar las empresas para que así los agentes financieros puedan tomar mejor las decisiones de a qué empresas apoyar para que puedan florecer en estas condiciones, las que tengan más ventajas para eso y a qué empresas, pues decirles tienes que ajustarte porque con estas condiciones, con las condiciones que vamos a enfrentar en el futuro, no va a ser viable tu operación. Y esto de los hoteles es un gran ejemplo porque hemos visto casos muy lamentables a la hora que llegan los desastres naturales. Pero qué hacer con las autoridades, porque luego son ellos quienes dan los permisos, hay corrupción, hay algunos terrenos que son muy atractivos. Sí, justamente los riesgos, los riesgos incluyen los riesgos físicos, que es la parte climática que tiene que ver con las cosas que hablamos de eventos meteorológicos extremos, pero también los riesgos de transición que tienen que ver con políticas, con regulaciones, con cambios tecnológicos, con cambios en las preferencias de los consumidores. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es dar recomendaciones para que se puedan evaluar justamente todos esos riesgos y que las empresas puedan gestionarlos de mejor forma y mostrar esa capacidad de gestión para que quienes van a invertir en esas empresas puedan tomar mejor sus decisiones. Los acuerdos que se tomaron en la COP26 muchas veces no se cumplen. En nuestro país, a mí me gustaría saber si ustedes van a hacer algo como este consorcio para vigilar que se pueda llevar a cabo. Bueno, los acuerdos de París, justamente la mayor parte de las acciones tiene que ver con algo que se llama contribuciones nacionalmente determinadas y son voluntarias. Y efectivamente no todos los países se han apegado a lo que dijeron que iban a hacer. Yo creo que en el futuro va a ser mucho más común que los países cumplan porque va a haber mucho más mecanismos tanto de apoyo como de, eventualmente, yo pienso que va a haber de castigo. Y volviendo a la actuación que va a tener este consorcio, ¿cómo se acercan a ustedes todas estas empresas interesadas en cumplir los lineamientos ambientales? Esto es voluntario, es muy importante que se entienda que es voluntario, aunque en muchos países las recomendaciones del TSFD son la base de las regulaciones que luego sí se hacen obligatorias para divulgar información. Pero por el momento en México esto es absolutamente voluntario y es pensando en que las empresas quieran sacar ventaja, ya sea para manejar mejor los riesgos o para aprovechar las oportunidades. El cambio climático, Pablo, representa un cambio estructural brutal en las economías, en la sociedad. Apenas nos estamos dando cuenta de los alcances que va a tomar, que va a tener eso. Pero si tú piensas en cualquier proceso productivo, casi en cualquier acto de consumo, por ahí está lleno de consecuencias y de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Porque consumimos combustibles que emiten gases de efecto invernadero, porque los productos, casi cualquier producto que se haga, se lleva a cabo con combustibles. El consumo también implica emisiones de muchos tipos. Entonces, todo eso lo vamos a tener que cambiar. Para darte una idea, para el 2030 se tienen que disminuir en dos terceras partes las emisiones de gases de efecto invernadero. Y para el 2050, las emisiones netas, esto quiere decir las emisiones menos la captura, o sea, por ejemplo, la naturaleza captura parte de estos gases, tiene que ser cero. Entonces, eso es un reto de millones de millones de dólares. Y por eso es tan importante el papel del sector financiero, porque ¿de dónde van a salir esos millones y millones de dólares para que las empresas reconviertan sus procesos productivos? ¿Verdad? Para que se produzcan los nuevos bienes y servicios con menos emisiones de gases de efecto invernadero. Por último, Juan Carlos, ¿esta iniciativa es solo para México o va a ser internacional? Bueno, el TSFD es internacional y el consorcio se está creando en México, después del japonés y se está creando también en el andés, de los primeros del mundo. Nosotros queremos abrir campo para que otros consorcios similares se creen en América Latina, en América Central y en América del Sur. Y estamos ya en pláticas con colegas en otros lugares para hacer esto posible. Pues vamos a estar muy pendientes justo de estas acciones que vayan tomando, de ver qué empresas se van sumando y que ojalá, porque el resultado va a ser benéfico para todos. Desde luego, desde luego. Muchísimas gracias por hablarnos de esta importante iniciativa. Un gran gusto. Aquí en la noticia. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros.